No, teníamos respaldo municipal, fue en el 2003. ¿En 2003? Sí. ¿Hace 20 años? Sí, 2003. Sí. Y esta vez, esta tranquila de Londres se cerró porque vino el Huayco y fue la zona más afectada, esta calle con Nueva York. Sí, sí, para él, es corriente de las aguas. Estamos afectando la limpieza y aparte de eso se ha hundido, se ha hecho un forado en la pista, un poste que está por caerse, en cualquier momento va a caer y va a matar a alguien porque eso va a suceder y cerramos por esos motivos la tranquera, no porque permanezca cerrada. Señora Susan, eso se supone que ha sido en coordinación con todos los vecinos y todos los vecinos tenían conocimiento de que se estaba cerrando esa tranquera. Por supuesto que sí, todos tenían, pero aquí hay un interés personal de una señora que denunció. Ah, ok. Hay una señora que denunció que ella quiere circular por acá, entonces parece que tiene amistad. ¿Una cuadra o...? No, 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 vive a dos cuadras, en otra calle vive ella. ¿Y por qué quiere circular por ahí? No entiendo. Es lo que yo tampoco entiendo. Solo por el Huayco la cerramos, solo en emergencia. Ah, ya, solamente por el Huayco. Las tranqueras también las tenían abiertas. Nosotros queremos que esto se investigue, porque aquí hay tráfico de influencias. Qué casualidad que van a venir, han venido más de 20 personas para sacar la tranquera, vinieron policías, han traído trabajadores de transportes, ha venido seguridad ciudadana, un montón de gente. En lugar de venir a hacer escándalos, a apropiarse de algo que no es de ellos, porque eso es un robo que están haciendo los vecinos, ellos deberían ponerse a barrer las calles, que las calles están todas sucias, llenas de arena. ¡Gracias!